El patón duerme con un ojo al gato y otro al garabato Pero tenemos sismo, habemos sismo Tenemos sismo Guerrero, dice Guerrero, me llegaron un montón de notificaciones Ligeros, cerca de Ciudad Altamirano, Guerrero Son las 23 horas con 57 minutos Dice que no mérito alerta, el sismo ligero debe ser de 4 grados Desde cuando estoy que les Que les pongo unas campanas por aquí Para que puedan ver si hay algún movimiento Yo tallo y estoy acostado Aquí en compañía del buen patrón El buen cala Hola carita Pero este es un poquito difícil ver si hay movimiento Tal vez las personas nos lo pueden dar Pero necesito algo pesado para que nos de aquí en un momento Ahí está el reloj Y bueno, no hay mucho que les pueda reportar desde aquí Tal vez una mordida del patrón Pero muerde su cola Así que bueno Este Es el último de la noche Es el último del día de hoy Han dado muy 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 Este Han dado muy Movida a la tierra Así que bueno Hay que estar pendientes Ya sabemos que hacer en el dado caso de Un sismo Un sismo de magnitud Este Fuerte Así que ya saben chicos Un abrazo a todos Nos vemos en los escombros Buenas noches Y descansen Chao 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 Gracias.